hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy sandy y en el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo armar o hacer tu cama perfecta y cómoda quiero enseñarte algunas cositas como las capas tejidos texturas telas recuerden que la cama es el lugar donde uno se retira al final de un largo día así que deberíamos de darle la importancia necesaria vamos a comenzar vamos a comenzar con las capas recuerde que las capas son las que estarán en contacto directo con tu cuerpo así que debe ser lo más cómoda posible y para eso hay que tomar en cuenta varios puntos como los materiales telas y tejidos quiero contarles que hace como unas dos semanas ordené a la compañía betshure un juego completo para la cama cada cosa que pedí venía separadas muy bien y delicadamente empacadas al vacío ordené sábanas edredones fundas y cobijitas vamos a ir con la primera capa y la primera capa son las sábanas el tono de estas sábanas es en color gris claro estas sábanas son de telas muy sedosas suaves son hechas de una combinación de 35% de tela de rayo derivadas del bambú y 65% de fibras de poliéster haciéndolo así más fuerte que el algodón y más suave como la seda pero frío al tacto estas sábanas son unas sábanas frías y secas transpirables para esas personas calurosas o para esas personas que sudan mucho para las mujeres que están embarazadas y que las hormonas están así como descompensadas o también para aquellos hombres que son muy calurosos o mujeres que están pasando por la menopausia estas son unas sábanas perfectas el cuidado del lavado de estas sábanas es muy fácil se ponen en la lavadora con agua fría en el ciclo delicado y después del secado sacarlas inmediatamente para evitar tanta arruga las fundas me encantaron porque tienen al final un detalle en el doblez como en forma de sobre para que no se vea ni se salga de la almohada vamos con la segunda capa para la segunda capa ordené miran esta belleza de dredón o cubre cama se llama bojo deluxe embroidery es un set con sus dos fundas bordado con acabado bojo chic así como muy lindo muy de lujo mira qué belleza a mí me encantó y lo pedí en este tono verde pero si ustedes visitan la página de betshure allá encontrarán más tonos recuerden que los edredones deben de tener el ajuste perfecto adecuado fresco y cómodo durante el verano y cálido y acogedor durante el invierno las fibras de poliéster en el edredón ofrecen una ultra suavidad al tacto y sus texturas proveen comodidad sin que se sienta áspero sin que suene ni nada de verdad que este set de dredón de bojo que se ve súper precioso se siente como en las nubes debido a su peso que es muy suavecito y el diseño ofrece conformidad calidez y es transpirable también con este set de cama y la textura bojo dan al espacio un ambiente muy natural inspirado en un acento de paletas bojo chic con este elegante bordado añade un toque de caché como de sofisticación que se siente exquisita tu habitación y recuerden que todos los edredones están certificados por la oe caotex seguimos con la tercera capa para la tercera capa tengo esta mantita cobijita de chanel de punto grueso súper suavecita muy delicada para darle ese toque bello como estilo farmhouse elegante que añade encanto al tendido muy así como si fuera un algodón citó súper extra suave hecho con lana de chanel y con sus finas fibras para usarse todo el año pero me encantan estos tipos de cobijita porque son versátiles porque las puedes usar no solamente en las habitaciones para que se te vea la habitación así muy elegante muy chic o también en cualquier banca que tengas en tu habitación también lo puedes usar en algún sofá en la sala de televisión o en la escalera decorativa donde pones tus cobijitas o simplemente te lo puedes llevar de viaje de todas maneras aquí les comparto mi código de descuento que es sabi 10 para que te ahorres el 10% en las cosas que compres en bed sure vamos con la cuarta capa y estas son las fundas ya saben aparte de las otras fundas muchas veces usamos dos almohadas y hasta tres almohadas en las camas y estas fundas son hechas de seda de mora y dan un rico toque al tacto se siente increíblemente suave y acogedora estas almohaditas de seda son excelente termorregulador por sus texturas sedosas excelente solución igual como les decía anteriormente para las personas calurosas pero también la seda es muy buena para el cabello para que no te lo vale o te lo enrede y es muy bueno también para la piel por último ya le añades tu toquecito personal yo voy a ponerle esta bandeja preciosa que es con la terminación en mármol las manijas en dorado voy a poner una plantita para que le dé alegría y acento y también voy a poner este jarrón como un tipo bol en tono verde para que salga con el resto de la decoración y esta bolita es cerámica en la parte de enfrente que dice thankful agradecido te voy a mostrar aquí otra opción y ordené también este de dredón en color khaki me encanta porque tiene la terminación así como en waffle también lo pedí en tamaño queen para esos días de verano es de 100% algodón súper suave cuando lo tocas se siente y se ve fresca tu habitación también este cuesta 59 dólares y también trae sus funditas y me encantó esta otra opción también lo puedes usar como una tercera capa al final de la cama en los pies igual que la otra cobijita yo sé que un buen set de camas te durará muchísimos años y te aseguro que aquí en vez de subir conseguirás algo económico pero de calidad y sobre todo a tu estilo así es de que visita la página yo les voy a dejar toda la información acá bajito en la cajita de descripción y también en el primer comentario así es de que bendiciones a todos y nos estamos viendo en un siguiente vídeo chao chau chau chau